Hola amigos, en este video no trata de dinosaurios, se trata de mi. Ya que en el día de San Valentín es el peor día de mi vida, porque... Hoy contaré mi historia porque yo no soy el mismo de siempre, por culpa de mi hermano. Ahora si, comenzamos. Mi historia. Todo era un día normal como cualquier día, y estaba chateando con mi amiga en Facebook como cualquiera chatea con alguien. Yo estaba contento porque es mi mejor amiga, y estábamos hablando cosas privadas y mi hermana quería leer mis mensajes pero no dejé que lo hiciera, ya que mis mensajes son privados y nadie tiene que leer sus mensajes de uno cualquiera porque atraerá muchos problemas con sus amigos. Mi hermano estaba sentado en la mesa, haciendo sus papercraft de Minecraft. Pero estaba enojado porque no le salía bien y no le gusta que salga las cosas mal. Escribí un mensaje que decía. ¿Qué quieres hacerme en el colegio? Mientras ella escribía un mensaje, empecé a jugar con mi hermana y también quería jugar con mi hermano. Pero él no quería jugar conmigo porque yo quería que mi hermano pasara más tiempo con él como me hacía cuando yo era un niño. Pero yo le dije su nombre y estaba muy enojado porque no le gusta que le digan su nombre y empezó a romper las cosas de la sala y él quiso darme una lección, pero él hizo algo estúpido. Escribió algo demasiado inesperado. Él escribió un mensaje que decía. Te amo. Quise detenerlo pero era demasiado tarde. Envió el mensaje y yo le dije. ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Y él me dijo. ¿Quieres saber por qué? Porque me ha fastidiado. Y yo le dije. Solo por decir tu nombre te molestas. Ahora si no te lo voy a perdonar. Siempre te odiaré. Y yo le escribí un mensaje para mi amiga que decía. Perdón por favor, mi hermano escribió eso pero yo no, ya que mi hermano está enojado por una cosa que quería hacer. Y ella me respondió un mensaje que decía. Ya no me busques más en el colegio. Que ya no me hables, ni me busques, ya no quiero volver a verte. Al leer este mensaje, por culpa de mi hermano, comencé a renegar y romper las cosas como lo hacía mi hermano. Comencé a llorar y tener tristeza porque he perdido mi mejor amiga para siempre. Mi amiga me escribió un mensaje que decía. Sé que estás enojado pero si tu hermano escribió esto, te creo pero hay que arreglar ese problema, me buscas en el recreo y hablaremos sobre lo que pasó. Esa es la única forma de volver a ser amigos. Al leer esto, me tranquilice un poco pero sigo odiando a mi hermano. Al pasar la noche, mis padres llegaron y mi hermana le contó a mis padres sobre lo que pasó. Pasaron a mi recámara y mi mamá me dijo. ¿Qué ha pasado? Tranquilízate, nosotros te vamos a ayudar pero necesitamos qué fue lo que pasó. Les dije todo lo que pasó y mi padre me dijo. Irá hijo, también he perdido con mi amiga, y no tuve otra opción, y le dejé, ya que pase la misma vida de ti e hijo. Yo les dije que se largaran de mi cuarto, porque yo quería estar solo. Mis padres hablaron con mi hermano y era necesario que le llevaran con un psicólogo para que se controle. Pasó el día de nuestra conversación. Hable con mi amiga y ella sigue sin entender pero me cree, nosotros no entendíamos nada así que terminamos para siempre. Al pasar la salida, comencé a renegar y no soy como siempre. Mi amiga encontró otro amigo y estoy completamente solo y sin compañía. Así que, adiós a mi mismo, adiós. Bueno amigos, ya saben mi historia ya que estoy muy triste y no podré festejar el día de San Valentín, porque no tengo amigos y estoy completamente solo. Apóyeme para poder ser el mismo yo de siempre ya que he perdido mi mejor amiga para siempre y tengo baja autoestima, apóyeme por favor. No olvides suscribirse, regaleme un like para poder seguir subiendo vídeos y mandaré saludos.